Bien, estamos de regreso en nuestro último bloque y nuevamente en agenda pues este tema de la paridad y alternancia, que plantean dentro del esquema que forma parte también de esta agenda progresista, socialista, de tratar de dividirlos, porque en un país dividido es más fácil sembrar estos sistemas que les he explicado hace unos momentos, y establece que todas las listas de candidatos a partir del 2021 tienen que tener 50% de hombres y 50% de mujeres. No interesa y no solamente, perdón, 50-50, sino que estén alternados. En la lista vaya un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Complicado, sobre todo en temas impares, no creo que ocurre con la lista presidencial, por ejemplo. Es número de impar, no sé cómo se las van a arreglar. Pero en fin, es un tema propio de la agenda progresista, ¿no? Que si tú le dices, vamos de otra manera, no quieren saber nada. Pero en fin, es un tema que se está dando y yo creo que no debería aprobarse. Hay una irregularidad tremenda en la Comisión de Constitución. Porque el reglamento del Congreso establece, primero, que si es que se vota un tema y no se aprueba, sencillamente se va al archivo. Pero si alguien presenta una reconsideración que significa que vuelvan a votar el tema, esa tiene que ser aprobada inmediatamente. Si se aprueba, comienza nuevamente la discusión. ¿Qué está ocurriendo? Que en dos o tres votaciones no ha alcanzado el número necesario para que se apruebe la reconciliación. Y el presidente de la Comisión lo que está haciendo, en lugar de decir, ya se archiva, pues se acabó el tema, el procedimiento. Que es lo que siempre ha ocurrido en el Congreso a través del tiempo. Siempre, siempre, siempre. El presidente dice, no, no ha alcanzado la votación, vamos a esperar la otra votación. Y se mantiene en suspenso algo que ya fue archivado. Ese tema de paridad de trans ya fue archivado. Será para elecciones posteriores y veremos si procede, ¿no? Se define estar archivado. Pero en el tema de fondo, realmente, yo no sé qué va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué ocurriría en un escenario en el juicio ya? 50% hombres, 50% mujeres. Y resulta que tenemos 70% de mujeres mejor preparadas que el 40% de los hombres que hay. Sin embargo, tienes que suprimir la diferencia porque solamente le ha dado un tipo de mujeres de 50%. Los sistemas de cupos no funcionan. Son regalos. Y de regalos no vive la gente. No genera desarrollo, ni el tema feminista, feminazis, ni nada. El tema es meritocracia. Quien debe asumir el control político del país o dentro del parlamento o de la municipalidad o donde fuera, tienen que ser las personas más capaces. Pero para que hayan personas capaces, la población tiene que estar inscribida. Tiene que ser educada para darse cuenta quién es la persona más capaz para hacer un cargo. Entonces, dejemos un mano de la población que decida. No decidamos por ella poniendo las cantidades de hombres o mujeres. Mañana verán cuántos de otro tipo, cuántos héteros, cuántos homos, cuántos... En fin. Comienzan con el sistema de cuateo y terminan seccionando como si fuera jamón toda la sociedad peruana. Entonces, me parece que es un grave error estar viendo estos esquemas de paridad. Por otro lado, luego lo que estamos viendo en el Congreso que es un desastre, están exactamente terminando con los temas económicos. Se están tirando a la garrocha toda la Constitución y muchas de las cosas que están aprobando. Y eso es muy delicado. Ya con el resquebrajamiento de la Constitución, con la disolución inconstitucional que realizó Vizcarra, ya teníamos suficiente. Y ahora aún con la decisión del Tribunal Constitucional que validó ese tema inconstitucional. Y ahora el Congreso le corresponde, supuestamente, corregir. Y está cometiendo los mismos terrores, tragediendo permanentemente la Constitución, fijando precios en un esquema en que la Constitución lo prohíbe, aprobando iniciativas de gasto que no le corresponde al Congreso. Es decir, es un desastre lo que están haciendo. Y nosotros lo advertimos el 10 de abril. En un primer informe de coyuntura señalamos el riesgo regulatorio que estaban generando básicamente tres bancadas. Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Congreso. Lo dijimos mucho antes de que comiencen a legislar. Dicho sea de paso, y valgan verdades, es lo que ha ocurrido. Son las tres bancadas que realmente nos están llevando a un desastre mayor del que deberíamos tener y que nos va a llevar a crecer, va a ser más complicado. Como le decía alguien hoy día, lo que haga el gobierno ya, al gobierno hay que sostenerlo hasta que termine. Le faltan unos meses y a mi modo de ver, realmente, Vizcarra parecería que ha tirado la toalla y ya quienes gobiernan son sectores de izquierda que están enquistados y que están, pues, en algunos casos haciendo negocios, prácticamente en otros casos tratando de meter los temas de su agenda socialista, ¿no? Pero ya me parece que tiró la toalla por ahí. Pero en el tema del Congreso sí debemos tener cuidado porque el presidente se va, supuestamente, en los 2021, en unos meses, pero las leyes que apruebe en este Congreso se van a mantener. Y si son esas leyes populistas, va a ser difícil que luego se revierta. El Congreso va a tener mayor responsabilidad, es difícil que el gobierno en algunos temas que está sembrando y que van a ir para adelante y van a traer altos costos a la economía nacional. Y hablando de economía, hemos preparado unos gráficos que queríamos que ustedes vean. El primer es un gráfico histórico que nos señala cómo es evolucionado el PBI. El PBI, el INSTRA, una vez, marca la cantidad de producción que tiene un país. Y lo miden mensualmente, trimestralmente y anualmente. Se va midiendo porcentualmente respecto al mes idéntico del periodo pasado o el trimestre del año anterior. Se va midiéndose, se va subiendo, se va bajando. El gráfico que ustedes están viendo en estos momentos pueden ver desde que recuperamos la democracia luego del gobierno militar, cuando entró Fernando Belaunde, cómo ha venido evolucionando el crecimiento económico a través del PBI, o sea la producción. Y vemos que hasta antes de la constitución del 93 teníamos caídas muy fuertes, que son las que están en rojo en el gráfico. En la época de Belaunde Terry, el fenómeno del Gino Niño tuvo un impacto muy muy fuerte en el año 82, que se prolongó inclusive hasta el año 84. Eso nos muestra que en realidad no es que el gobierno de Belaunde haya sido una joyita en aquellos momentos en temas de gestión pública. Es claro que no supo administrar esa crisis en su momento, que era crisis de fenómenos del Niño. En la época de Alan García fue el tema distinto. El primer gobierno fue el rompimiento, el no pago de deudas, en fin, lo que trajo una debacle que también duró un periodo más o menos similar al que tuvo Belaunde, en el que estábamos en negativo, cero crecimiento y en menos, todavía menos 20% de crecimiento en el tema de economía. Es decir, la producción prácticamente se había achatado. Y cuando baja la producción, las empresas despiden o mueren. En consecuencia, mucha gente se queda en la calle y mucha gente pasa a la pobreza. Eso es lo más importante en este caso. Luego, comenzando el tema de ya el gobierno de Alberto Funal en el 93, se hace el cambio de la Constitución y coincidentemente por ahí se cierra el Congreso y se captura a Dimael Guzmán. Hechos que realmente fueron trascendentes para el cambio de modelo. La Constitución del 93, que es la vigente, trajo ese cambio que les expliqué hace unos minutos respecto a los pilares que mantuvieron el crecimiento económico en el país. Y lo podemos ver en toda la siguiente etapa, posterioridad al año 93, ¿no? Cómo se mantiene en azul permanentemente la economía, ¿no? Salvo pequeños espacios como en el 98, en el periodo de Alberto Fujimori, que hubo otro fenómeno en el niño. Pero esta vez sí, mejor administrado, ¿no? Mientras que en el level aonde duró hasta dos años, los efectos negativos para la economía del fenómeno en el niño, en este caso en apenas un año, en apenas dos, tres meses, ya se había solucionado el problema. En el año 2000 viene la renuncia de Alberto Fujimori y también hay una caída, pero más por efectos políticos, ¿no? Normalmente ocurren cosas así cuando hay un cambio de gobierno. Posteriormente, en el año 2009, ya con Alan García en el segundo gobierno, se viene otro fenómeno en el niño, pero también es inmediatamente revertido los efectos respecto a la economía, ¿no? Inmediatamente se levanta, dura apenas un par de trimestres y se levanta el tema. Pero miren, hoy en día, todos esos efectos que hemos visto anteriormente son efectos externos, básicamente, a las decisiones de gobierno, ¿no? En el último trimestre medido, el segundo trimestre de este año, las proyecciones que se han hecho es que vamos a caer en menos 27%. Es una caída mayor inclusive que la caída que tuvimos durante la época de la hiperinflación en el gobierno de Alan García y, según señalan algunos economistas, es mayor inclusive a los efectos nocivos para la economía que tuvo la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Vamos a otro gráfico que nos va a reseñar en un periodo más corto ya desde la constitución del 93, cómo ha evolucionado y notamos también la fuerte caída que se nos viene en este segundo trimestre de menos 27%, básicamente debido a la paralización de las actividades económicas que se han dado a propósito del tema COVID, ¿no? Que muchos cuestionan y creen que no debió pararse. El resto de economías a la justa va a perder dos puntos en su crecimiento. Nosotros estamos en menos 27% y ya el trimestre pasado, el primer trimestre de este año, ya habíamos caído a menos 3.4%. Es una caída, pero no solamente eso, sino que la caída comienza desde la segunda mitad, si ustedes ven el gráfico de Ollantumala, ya comienza el resquebrajamiento de la economía y se derrumba. Claro, está en la época de PPK y Vizcarra, la caída es profunda, hasta ir hasta el abismo del 27% que se nos viene, ¿no? Y si apreciamos en el siguiente gráfico solamente el periodo de abril del 2018 hasta la fecha, que es el periodo en el que ha estado gobernando Vizcarra, la caída es bastante, bastante pronunciada, ¿no? Cuando entra Vizcarra, sale, renuncia a PPK, ustedes recuerden, y entra Vizcarra, deja el país con un crecimiento de 8%. Este crecimiento estaba en 8% en abril del 2018. Y ahí comenzó a bajar de 8% a 6.7%, a 2%, a 1%, a 3%, a 3%, hasta que hemos llegado en el mes de marzo, que es el último que ha medido la INE, a menos 16,3%. Una caída bastante, bastante fuerte en la economía. Como ustedes verán, toda esta caída obedece no solamente a factores externos, sino a factores de gestión, ¿no? Había incapacidad de este gobierno no solamente de administrar el tema COVID, sino además de administrar el país en general, ¿no? La hacienda pública, la economía del país se ha venido a pique, lamentablemente por decisiones erróneas y por tener un pueblo, pues, que es más rebaño que líder, ¿no? Entonces, como decía, tienen que formar sus propias opiniones, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla más adelante, esperamos que esto se revierta en breve. Yo quisiera realmente que este gobierno estuviera terminado y que ya estuviéramos a puertas de entrar al siguiente periodo gubernamental, que esperamos también que ser una persona adecuada, que pensemos bien quienes vienen, ¿no? Porque si no, vamos a tener las mismas. Yo decía, como les dije la vez pasada, ¿qué vamos a necesitar para este periodo post-pandemia en el que hay que levantar del piso la economía, ¿no? Vamos a necesitar a gerentes, vamos a necesitar a políticos, vamos a necesitar, como les decía, en un momento realmente estadistas. Gente que sepa, porque va a haber que poner mano dura, va a haber que decir en algún momento quizás Dios me proteja para que tomar medidas fuertes, aun cuando la población no esté de acuerdo, porque el estadista es eso, ¿no? El estadista es una persona que conoce mucho del Estado, pero a la vez que sabe tomar decisiones aun cuando la población está en contra, claro, explicándole, porque es consciente de que la decisión que va a tomar es la que es mejor para el país a largo plazo. Bueno, eso fue todo por hoy, nos vemos en una siguiente edición, como siempre con alerta empresarial y gracias pues a todos los que difunden nuestros programas de provincias como Antena Televisión, DKR TV y a todos los seguidores en redes. ¡Hasta la próxima! Pero, ¿acaso la ven ustedes a ella en las marchas LGTBQHIJK asterisco numeral? Gracias. ¿Y por qué no la ven ahí? No la ven ahí porque no se puede hablar de Margaret Thatcher en este continente porque te dicen, las Malvinas, se acabó. Bueno, pues me vale madres, pues yo creo que ya es hora de empezar a desempolvar verdaderas feministas libertarias y gente que se le paró al propio conservadurismo. Pero además de todo eso, Margaret Thatcher nunca pidió leyes de cuotas, ni todas las estupideces que las feministas piden. Porque aquí el otro punto. Las feministas nos dicen que hay que desligarnos del paternalismo y del patriarcado capitalista, heteropatriarcado, opresor. O sea, le tienen una fobia a todo lo que sea papá. ¿Verdad? Y sin embargo, quieren volver a la mujer parásita y súbdita del peor papá de todos, del más cruel y el más corrupto, del más abusivo y manipulador que es papi Estado. Así de incongruentes.